hola qué tal gente de youtube de facebook que nos ven cómo están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy jugando andamos en la traga monedas este big cherry en la máquina de la rosa de guadalupe vamos a ver si nos alcanzamos a llevar un premio vamos a jugar mil pesitos el día de hoy y a ver qué tal nos va amigos a ver qué tal nos va porque esta máquina es recontra difícil a mí ni modo no nos cae ni modo hay que seguir jugando ya alcanzó a caer aquí nos alcanzamos a recuperar tengo planeado una apuesta grande pero necesito llegar mínimo a los 1500 estamos jugando mil pesos alcanzar a ganar 500 pesos y de ahí subimos bastante la apuesta y que nos caiga un premio grande ya chingamos pero hasta ahorita ni doblando ni en premio nos han caído algo grande 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 que digamos aunque esta máquina si suelta el premio de la corona en la corona si la suelta de 50 a la de 100 está más difícil pero también la suelta esa rosita que está al lado es la que activa el bonus amigos es esa mera un mala papá vale que eso rápido rápido bajamos 450 y ah ah y ah 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 Ahí, 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 me salvé. Rebo, de quince, papá. Dale, queso, un premio da y te quito un chingo. Ahí está, papá. Ahí está Nos rifamos con 600 varos Y vamos a seguir jugándonos Porque siento que tiene que soltar lo bueno Tenía ganas de rifarme ¿Desde cuándo la apuesta máxima? De hecho íbamos a empezar Con una apuesta por 30 Si hubiéramos llegado a los 1500 Pero no se pudo amigos A ver si nos salían una mariposa por ahí Ya empezó lo mal otra vez Vamos a subirse a las 30 y tantos ahorita Si nos ha tirado paro de subito un chingo de veces Ay 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 Hija de sumar Ni modo ¡Suscríbete! Astro mechame Astro mechame Astro mechame Fali que eso amigos En serio pensé que era mi recuperación En serio lo pensé amigos Venciame se los juro Dije ya chingue Me va a caer mínimo el Freeplay Valió que eso No son mis esperanzas Ahí está Alcanza para dos vueltas más Entonces Vale ok Que eso otra vez Ahora si di mucha lástima No Ay 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 otra vez de dos De en medio Mira Es mi vida Es muy pequeña Ya me chingó Es imposible que vuelva a caer en medio Apenas le estoy echando más monedas Y ya me alcanzó a caer amigos Mira me alcanzó a caer El volcáncito amigos Tengo la misma puesta exactamente amigos Ocho luces Ojalá que me caiga algo bueno Esta asomecha Me cayó la corona amigos Me cayó la corona amigos Me retiro Me retiro o no me retiro amigos Ha estado bien difícil la cosa Y la tengo dos mil Y apenas le he echado Como cuatrocientos pesos Cuatrocientos más mil Mil cuatrocientos Ganamos novecientos Vamos a seguirle jugándonos Vamos a ver si sacamos los dos quinientos No más Que si estuvo difícil y emocionante A la vez amigos Ay 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 Esa rosita que está al lado Mi sueño con ella me cae Como que empezaron a caer los premios Y eso me está animando amigos Quince papá Vamos a seguirle jugándonos Está cayendo Está cayendo Arriesgamos Tenemos mil cien bar Vamos por los mil quinientos Mira una ráfaga de premios No hay que desaprovecharla Ahora viene la mía va a decir Ojalá que no Ojalá que no Ojalá que no Por favor Ahí está una rosita Ay 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 Esta es la vuelta con la que hemos durado más Iba de si todos 25, 26 Pero la sandía está por menos Ay, ay, ay Hay que ver Hay que ver La esperanza Es lo último que muere Prácticamente estamos hablando De que ya perdimos mil pesos Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Huevo! Ay, 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 amigos ¡Qué güey! Lo digo por adelantado Por si nos chinga todo, ¿eh? Y se ve bien contenta esa mariposa, amigos No sé por qué yo no lo estoy No sé por qué yo no lo estoy Ahí está Ahí está Perdón, me debí retirar Perdón, me debí retirar Ay, 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 yo, yo Amplausos Ben, agarração ¡Suscríbete! Y la neta amigos Me retiro amigos Me retiro Estuve a punto de perderlo todo Alcancé a perder 100 pesos nada más Teníamos más lana Me hubiera retirado a tiempo amigos Y no se pudo amigos Estaba dando Me fui con la finta de que cayeron muchas veces las uvas Y ya no volvió a caer amigos Así que ni modo Me retiro con esta amigos Nos vemos hasta la próxima 100 pesitos ya no es mucho Adiós